Bienvenidos amigos del canal, visitantes nuevos, apasionados de la tecnología y la educación IUTX. Canal donde incentivamos la idea de mejorarnos como profesionales y como docentes y compartir esos conocimientos con el mundo. Como incentivamos esto y como estamos en un curso de Unity, lo que vamos a ver en este capítulo es algo bastante importante y que por ahí no se hace hincapié, es algo que nosotros llamamos un curso de Unity. Como esto ya lo consiguieron un curso, no solamente de Unity, sino también de programación, es que voy a hacer hincapié en un tema que para mí resulta fundamental y que vamos a ver por qué resulta fundamental. Si bien nosotros venimos trabajando en este curso en 2D, lo que vamos a hacer ahora es trabajar en 3D, pero vamos a trabajar viendo cómo funciona cuando añadimos una fuerza a un cubo. Y cómo esto, que obviamente tiene que ver con las físicas, algo que sí ya hemos visto con los Collider, con los VG Body, tiene que ver con todo eso. Ya lo hemos visto esto en el canal, incluso hemos hablado de Update y de Fixed Update, que es el tema que nos invoca hoy. Vamos a ver acá por qué es necesario que nosotros tengamos que tomar algunos recaudos a la hora de ordenar nuestro código. Les recuerdo de suscribirse al canal, den like si lo creen conveniente, que después de una brevísima, pero brevísima intro, estaremos abordando el tema que nos invoca hoy, que es la diferencia que existe entre Update y Fixed Update. Bueno, Update versus Fixed Update. No pretendemos en esta parte de nuestro tutorial realizar ningún tipo de seminario acerca de Update y Fixed Update, pero sí, es necesario para este momento de la formación, de lo que venimos aprendiendo, comprender lo siguiente. Hay dos cosas que van a hacer que nosotros podamos entender cómo funciona Update. Primero, lo primero es que Update, vamos al código, vamos a ir al código. Lo primero es que esta función Update, vamos primero con esta parte, se invoca una vez por cada frame. ¿Vieron que nosotros hemos visto cuadros por segundo, frame por segundo? Bueno, si nuestro juego se ejecuta a 25 frames por segundo, se va a ejecutar 25 veces esta función. Recuerden que esto es una función, tema que ya hemos abordado en otra parte del tutorial, que aquellos que no lo vieron, los invito a que se metan al canal, ejecuten la lista de reproducción y vean todo. Es importante entender que esto se va a invocar 25 veces, 30 veces de acuerdo a ese frame que nosotros tengamos en nuestra mano. Y que eso depende de nuestro procesador. ¿Qué quiere decir que depende de nuestro procesador? Que este es un dato variable. ¿Qué significa variable? Digo, vamos a ver. Update no se invoca en una cronología regular. A eso me refiero con variable. Que no se va a ejecutar en todas las computadoras, en todos los dispositivos de la misma manera. Y eso, al no ser algo regular, al no ser algo que sea fijo, nos puede traer problemas si nosotros tenemos que gestionar las físicas. Fixed update, yo quiero que entendamos que tanto uno como el otro, son funciones que se ejecutan de forma infinita, como un bucle infinito. Somos programadores, sabemos que es un bucle. Sabemos que un bucle es un algoritmo, en este caso una función, que se ejecuta sin que tenga una condición de corte. Entonces, al no haber una condición de corte, tanto update como fixed update se ejecutan todo el tiempo. Todo el tiempo se están ejecutando. Pero como dije, update tiene un tiempo que es irregular. No se ejecuta siempre. En cambio, fixed, fijo, se actualiza en un tiempo fijo, que siempre es el mismo tiempo. No importa si la computadora es más lenta o menos lenta o lo que sea. Sino que siempre se ejecuta de un modo fijo. Entonces, cuando se ejecuta de un modo fijo, lo que nos permite a nosotros es que nuestras físicas se ejecuten con mayor eficacia en un intervalo de tiempo que sea regular. Fixed update puede ejecutarse más rápido o más lento que update dependiendo de su configuración. Bien, lo que vamos a ver es dónde configuramos eso. Lo que tenemos que decir es a edit, project setting. Y fíjense que acá, donde dice fixed time, o sea, en time, en la opción time, está la configuración. Este tiempo es un intervalo fijo. Como nosotros vimos en la ejecución, cuando nosotros ejecutamos, fíjense que fixed update se ejecuta en un intervalo regular. Y update se ejecuta acá diferente, acá diferente. Se ejecuta en un intervalo irregular. Entonces, lo conveniente es todo lo que tenga que ver con rigid bodies y con físicas, todos los métodos que utilicen esos componentes, incluir esos métodos, ese código dentro de fixed update. Vamos acá. Vamos a analizar este pequeño ejemplo que inventé acá. Agregué un plano y agregué un cubo. El plano, fíjense que tiene un mesh collider, tiene un collider. ¿Para qué? Para que cuando este cubo caiga, choque y se quede ahí. Se caiga y choque y se quede. Como ya vimos el concepto del collider. Y el cube tiene un box collider, o sea, tiene otro collider, y además tiene un rigid body. ¿Por qué? Porque yo quiero que añadirle una fuerza a este cubo y quiero que se comporte de acuerdo a la gravedad. Use gravity, fíjense que está marcado. Bien. La idea de este ejemplo es que cuando yo ejecute, como yo le voy a añadir una fuerza hacia arriba, el cubo huele. Este es un script que yo creo acá. Fíjense, app versus fixed update es un script. Es un script que está acá. Hereda el comportamiento de monobihavior. Bueno, acá está. Método start, método update, método fixed update. Start es un método que se ejecuta solamente una vez cuando se inicializa el game object. Y se inicializa nuestro juego. Todos los game objects que tengan script, que generen de monobihavior, que tengan el método start, van a ejecutarse ese método start una vez. ¿Qué hace ese método start? Bueno, yo creo una variable acá. Una variable de tipo rigid body. Esa variable rigid body, cuando se ejecuta el método start, la inicializo. ¿Qué significa la inicializo? Que si le agrego, esa SRB es un rigid body y digo que es igual al componente rigid body del game object. ¿Qué significa? Que yo voy a poder modificar las propiedades de este componente de este game object. Entonces, tengo varios métodos. El primer método que tengo acá, que dice mensaje app, este que tenemos aquí, y este que dice mensaje fixed, son dos métodos que yo inventé para ver cómo se ejecuta, a qué velocidad se ejecuta cada uno. Recuerden que ya vimos que uno se ejecuta en un tiempo fijo. Cuando yo ejecute esto, fíjense, el resultado es este. Voy a limpiar igual para volver a ejecutarlo. Y después, en el método que dice volar cube, lo que hago es, este que tenemos acá, añadirle una fuerza hacia arriba, superior a la gravedad, para que el objeto vuele. Vamos a ejecutarlo. Toca el piso y vuela. ¿Ese comportamiento es correcto? No. Si yo le añado una fuerza superior a la fuerza de gravedad, una fuerza fija, el objeto debería volar. Con lo cual ese comportamiento es incorrecto. Pero, ¿por qué es incorrecto? Porque yo, fíjense que lo estoy llamando ese método dentro de update. Y no dentro de fixed update. Entonces, quiere decir que no estoy logrando lo que yo quería. Vamos a ejecutar ahora. Ahora, vamos a ejecutarlo, pero desde fixed. Otra cosa que les voy a mostrar es, fíjense que siempre intervalos regulares, 0.02, 0.02, fixed. Fixed, fixed, update. Fíjense, esta ejecución, esta es más rápida, esta es más lenta. Bueno, intervalos irregulares, lo que hablábamos hoy. Bien, vamos a limpiar. Y vamos a modificar nuestro código también para que no aparezcan más mensajes. Vamos a comentar. Recuerden que esto es comentar el código. Cuando nosotros comentamos el código, no se ejecuta nada. Bueno, volar al cube. Lo vamos a ejecutar ahora, pero no de update, sino de fixed update. Vamos a guardar los cambios y vamos a volver a ejecutarlo. Fíjense que está volando. No fue hacia abajo y tocó el plano y después fue hacia arriba. Estoy logrando el comportamiento que yo deseo. Entonces, como yo estoy trabajando con fuerzas, es necesario sí o sí hacerlo de esta manera. Por más que, como hemos visto en algún tutorial, yo acá creé el mismo método que dice volar cube delta time. O sea, multiplicando por delta time. Vamos a ejecutarlo igualmente como para que veamos esa función también. Por más que hagamos eso, lo vamos a ejecutar desde nuestro update. Por más que hagamos esto, no deberíamos lograr el mismo comportamiento. Vamos a ejecutarlo. Acá ahora estamos llamando desde update. ¿Sí? Pum, cae. No logramos el comportamiento que deseamos. Salvo que volar cube lo ejecutemos dentro de fixed update. Esto es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos programando y nos encontremos con esta problemática, con que nosotros estamos haciendo bien las cosas, llamando bien a las funciones, añadiendo las fuerzas correctas, y no logremos ese comportamiento que nosotros deseamos. Lo último que quería mostrar, para que vean que realmente está funcionando, es que volar cube le voy a poner 9.81, que es la gravedad. Si yo tengo una fuerza, vamos a ejecutarlo. A ver, esperen. Volar cube, este no. Vamos a comentar. Si yo tengo una fuerza, que es 9.81, igual que la fuerza de gravedad, quiere decir que me voy a mantener en el mismo lugar. O sea, no sube. Eso es lógico que suceda, porque esto es igual a la fuerza de gravedad. Con lo cual quiere decir que volar cube ejecutado desde el fixed update funciona en forma correcta. Si yo le agregara 10 como le agregué en la anterior, como es un poquito más, se mueve lentamente hacia arriba. Esto recuerden que está, porque para ahí no nos acordamos de memoria, lo mismo que hicimos hoy, en físicas. Fíjense que la gravedad es de menos 9.81. Si yo a menos 9.81, que es la gravedad, o sea, ¿menos por qué? Porque empuja hacia abajo la gravedad, es un valor negativo. Entonces, si yo le agrego, le sumo 9.81 a ese menos 81, se anula, queda cero y queda volando nuestro cubo. Bueno, eso sería importantísimo. Después, en el próximo capítulo, vamos a ordenar nuestro código que veníamos trabajando en el proyecto de los zombies. Lo vamos a ordenar para que quede todo de manera correcta y vayamos trabajando en función de estos conceptos. Les recuerdo de suscribirse al canal, den like si lo creen conveniente, saluden, dejen comentarios y si necesitan ayuda también, trataremos de contestarlo antes que podamos, a veces se complica, a veces no. Esto nosotros lo hacemos porque nos gusta hacerlo. Y nada más, porque también tenemos un montón de gente que nos comparte tutoriales y nos comparte información a través de blog, etc. Y nosotros lo que hacemos es tratar de capturar y darle lo mejor posible desde acá nuestra visión de Unity y de la programación. Saludos a todos y hasta la próxima.